Oye, 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 este es un canal cristiano, esto no, esto lo mostramos aquí, a ver, vamos Bueno, esta me viene bien porque voy a ser Piggy, y ahorita crean que no, la sala está llena de seguidores La mayoría son seguidores, Oli está diciendo allí, Wada, mira, como dicen que tu amigo se ha conectado O sea, son seguidores de like y todos, así que pues, vamos a, yo no voy a tener compasión y nos voy a matar Mira, tengo 8, con control se pone, control, ¿cuál es control? Ahí, ya me he olvidado con el control, ya, 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 ya sé cómo ponerlo Estas trampas ya sé dónde ponerlo, tengo 8, bueno, 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 como es, bueno, somos un Bug y un Piggy, o sea Supongo que el Bug va a estar conmigo cuando aparezca, a ver, vamos a intentar, le quiero ganar, eh Aunque hay que ser manco para no ganar siendo Piggy, porque casi siempre gana Piggy A ver, mira, acá lo pateo, no, bueno, ya, hay que esperar que comience, ya listo Bueno, él es el Bug Clowney, seguro, ¿no? Él es el Bug Clowney, ¿no? Clowney, Clowney, o Clowney Bueno, ya, vamos a poner a la que serían las trampas, una vamos a poner aquí, un poco el drone Bueno, soy un poco mango para esas cosas, pero esto lo saltan, o sea, esto es en vano Ahí, vamos a poner otra acá, bueno, no sé si nos puede poner bastante en un solo lugar Vamos a poner una más acá, vamos a matarlo Uno No, 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 ah, no, ya está ahí, otra más Ah, Wada, Wada, ¿te maté, Wada? La maté a Wada Saludos, saludos, Wada, porque seguidora, saludos ¿Cae en la trampa? No cayó en la trampa, Dios mío, ahí vamos poco a poco Ay, no, no, es que me tienen Agarra, queda en la trampa, no cae en la trampa ¿Esto de qué me sirve si nos van a caer? A ver, vamos por allá, Anthony Estoy matando seguidores porque todos son seguidores Muertos nomás Ay, qué bien se siente Eso, eso, eso siento yo ¿Me hay ahí otra? No sé cuántas quedan Mira, ahí va Clowny, entra Mira, ahí hay dos Bueno, este va a dar la vuelta por acá, mira, ahí están dando la vuelta Así que, según mi lógica, va a tener que pasar por aquí en tres En dos ¡Aquí está! Ya te vi Bueno, ya perdiste ya Así que, tú, ¿dónde vas? Perdiste, DJ ¿Qué es el chico? No sé dónde podría estar Aún me quedan No sé si estas cuatro me están cobrando Espero que no, porque Tampoco es que tenga bastante dinero Así que, a ver, vamos Tengo 45 y otra cosa No sé cuánto Acá está este chico Bueno, una chica que diga Morió Muerta Una más Y ganamos la partida No sé por qué dice Game Over Bueno, si yo Ah, no, si se gana 65 monedas He ganado Bien, bien, bien Más por otra partida Menos mal Hay seguidores dentro del juego Porque les he dicho por el chat Que pongan este mapa Y que pongan, pues, un bug O que sea un player O sea, la cosa que sea solamente uno Así nos da tiempo De, pues, escapar O hacer algo A que sean bastante Bueno, estamos con Wada Que es seguidor Saludos, Wada Para Gijen Y para Brian Anthony Que, pues, nos ha ayudado también Así que vamos a jugar Ay, estoy buggeado Y ahora sí Bueno, estas chicas Saben jugar bastante Yo voy a seguir a Wada No, a lo mejor no Es que si vamos todos juntos Nos van a corralar Eh, así Y bueno, es lo que menos Que, bueno, yo no sé por qué Tengo por acá ¿Por qué estoy buggeado? Bueno, lo que menos Tendría que ir por allí Porque ahorita va a salir por allí Piggy O Clowny Boony O yo que sé Foxy Bueno, ya me estoy aprendiendo Poco a poco los nombres De acá de todo De todo Así que no me van a decir Acá que soy un manco Que no sé nada Bueno, tengo una llave verde Lo malo es que no se pueden Llevar varias llaves Si no, ahí está Clowny Si no, pues Llevaría varias Bueno, quiero correr, ¿no? Hacer esas cosas A ver, vamos a ver Es que todavía No, no sé En cuál va cuál llave La verde No sé dónde va todavía A ver, tenemos llave celeste Tenemos llave Oye, abrí una llave Es que Estas chicas saben jugar bastante O sea, la que yo maté En la anterior partida Crean que no Saben jugar, ¿eh? Saben jugar bastante Estas chicas que están acá Y están haciendo todo por mí Yo estoy acá de manco Mira, mira Voy a abrir Hacer una llave Acá va una llave A ver, vamos a abrirlo A ver, vamos a abrir la puerta Tengo llave roja Bueno, esta creo que va en el circo En el circo va esta llave roja Oye, la llave, ¿dónde está? Ahí, no, 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 no Vamos, vamos Esta va en el circo Si más no recuerda Que está en el circo Me lo he ido por otro lado Acá lo voy a abrir La puerta, Ryan Ryan Listo, puerta abierta, Ryan Vamos, vamos Que esta es la buena 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 Es que no, no, yo no lo voy a agarrar Que no sepa Ahí está, arriba, arriba El eso Arriba está el martillo Sí, sí, agarró Acá había un martillo Bueno, supongo Ahí vamos a seguir Vamos a seguir También quiero saber Dónde va eso Ah, bueno, está abriendo ¿Qué ganamos? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Ah, todavía falta Es alicate No es alicate Que agarraste, ven Mira, agarró Alicate Tiene el código Tiene el código Ganamos, ganamos Ganamos Dime que ganamos Tiene el código Ganamos 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 Vengo una fotito Una fotito Uf, somos los más malos De los malos De los más cheguá De los más cheguá Ganamos Una fotito aquí Una fotito Para el Facebook Ganamos Esto estuvo buena, eh Estuvo buena Hemos ganado Otra partida Y bueno Bueno, esta vez Es infección Así que Vamos a Intentar ganarlo A ver si me carga Y bueno Comenzamos ya El punto es infección No hay que intentarte Que mate Espero que mis compañeros No se mueran La verdad Porque ya saben Que apenas se mueren Pues van a ser Bastante Bastante Que van a seguir Vamos a buscar las llaves Llaves verdes Bueno, las llaves Creo que aquí hay llaves Ah, bueno Me olvidé Me olvidé Que la puerta Se abría ¿Qué pasó? Me mandaron a volar Oigan 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 Ya me había Mugueado Y dije ¿Qué? Bueno El chico Ya se llevó Ya lo que sería La llave Supongo Así que Necesitamos ya Llave Aquí También necesitamos Abrir Esta puerta Ahí está Tengo una foto Con P Ya está Tengo miniatura Tengo miniatura Vámonos aquí Bueno Yo solamente Quería una miniatura Así que Ya la conseguí Mira que hay una llave morada Vamos a ver Dónde la podemos poner Espérate Lo ha matado ¿No? Entonces Ya hay otro más Ay Qué mala suerte Y ahí está Ahí está Ya lo vi Ya A ver Vamos a ver Morado Dónde lo ponemos Necesitamos la roja La morada Listo A ver La morada Es que Todavía soy nuevo Morada Roja Verde Necesitamos aún Muchas llaves Esta supongo Que va por acá Pues No sé Dónde va la morada La verdad Creo que ya lo han usado Y solamente Lo han dejado Por allí No pues Que la morada No va a ningún lado Acá nunca tenemos Esa llave No encuentro morada Como ponerla Acá necesitamos Ay Dios Ahí está Algún piquilla Ya me mató ¿No? No no También me mató Pensé que estaba muerto A ver La morada Parece que va aquí No es que la morada Ya no sirve Mira acá A ver A ver Esta sí Mira ahí está Creo que esa morada Creo que esa va ahí Bueno Voy a intentar abrir Con la verde primero Y luego A ver si Intentamos que No nos siga siguiendo La morada que estaba Se ponía allí mismo Por lo que veo Ya esta verde ¿No cogí la verde? Uy ya hay otro piquilla ahí Parece que quedo yo solo No sé cómo lo voy a hacer Mira acá hay celeste Morada No sé cómo lo voy a hacer La verdad A ver Vamos a intentar dar la vuelta No, no De hecho Voy a regresar acá Porque creo que he dejado La llave verde Y no me he llevado La llave ¿Y qué es? A ver Tengo llave blanca Llave morada Ah Mis compañeros ya están abriendo Ya tengo la llave morada Creo Es que no sé Ay yo veo un clone Y un piggy Ay Es que van a dar la vuelta Ahorita me van a matar Creo Ya sé Ya sabía Ya sabía Que me iba a hacer eso Ya Ya sabía Bueno vamos por esta puerta Es que no paso ¿Por qué no paso? ¿Por qué no paso? No, 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 no Miren, miren Todo lo que me siguen Quiero una miniatura aquí Yo quiero una miniatura Una miniatura acá Una miniatura, una miniatura Una miniatura acá Jeje Ya vámonos Bueno vale la pena Esto va para la miniatura Bueno ya vámonos A ver Vamos a ver Es que la llave Supuestamente estaba aquí Ah tengo llave morada Bueno ya ya Morada A ver vamos a agacharnos Y agarrar esta llave La verde La navajada que diga Supongo que esta si sirve A ver vamos por acá Es que Mira acá hay amarilla eh Tengo amarilla Ya me mata Es que era infección Además No iba a poder hacer nada Es que Infección todavía Ay soy piqui Pensé que ya Ah queda uno todavía ¿Quién queda? A ver vamos a intentar matar Es que yo pensé Es que yo pensé Ay acá acá te queda Es que yo pensé que Mira acá Muere 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 no muere No muere tu vía Eh a ver Este parece que si sabe De que va el juego A ver ya moriste Ya moriste Ya moriste Es que no No sé si tengo que presionar Crick aún O ya ya Mira él está abriendo poco a poco Las puertas Por lo que veo Es que Ya lo mataste Lo mataste bien Ganamos 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 la partida Bien 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 Es que Aún no sé De que va Vamos a otra partida Y bueno Ataque por fin Después de 20 20 20 minutos Votan por este mapa Las chicas Porque Estaban jugando en Jose Luego jugaron En donde estaba la galería O sea Votaban por todo Menos por este mapa Y la verdad es que Este es el único que yo Pues me encanta O sea Este es el primer mapa Que he jugado Y me he enamorado A otros le gusta Jose A otros le gusta Yo que sé Pero a estas chicas Saben jugar demasiado Así que Si gano Va a ser por ahí Tengo una llave morada Que aún no sé Ni en donde va Bueno ya Por acá no va ninguna llave Tengo una llave morada Que pues Mira acá Este chico está parado No hace nada Hace rato Está ahí Lleva dos partidas En la que pues Está parado A ver Mira acá Ya han abierto Miren Estos chicos Saben jugar demasiado O sea A mí Mira Quizá yo hago algo Esta va acá Ya tengo una pistola Una pistola ¿Por qué tengo una pistola? Ah ya Esta pistola Creo que si le tiro Al ¿Cómo se llama? A ¿Cómo se llama? A Piggy o a Chloe Cualquiera de esos Pues le queda quieto Por un tiempo La cosa es que Es que No sé cómo se dispara La pistola no tiene balas La pistola no tiene balas ¿No tiene balas la pistola? ¿No tiene balas la pistola? O sea O sea Ya veo que no es necesario ¿Cómo disparo con esto? No dispara No dispara No disparado Parece que No tiene balas la pistola No está recargado Bueno ya La cosa es que Ah Esas son las balas Que están adentro Ah Amigo Yo pensé que Esa era una Unas velas Pues díganme Que no parece una vela Eso No es una vela Parece una vela Bueno bueno Yo necesito esas balas Necesito esas balas No las agarres Ah Esto eran balas Ya decía yo ya Porque Que son esas cosas Que no sirven Bueno Esto era Son balas Ah bueno Ahora si voy a dispararle Yo le disparo ¿Dónde está? Ahora si no tengo miedo Vení por mi A ver ¿Dónde está Kiki? Vamos a buscar Kiki Quiero dispararle Esto fue lo que Me tiraron En una partida La primera que yo subí Esto me cayó Y yo estuve quieto Por 20 segundos Yo pensé que era del juego O algo Yo que sé Un buff Ese que era Pero ahora que veo Me tiraron con esta pistola Porque estuve viendo el video Y vi que me dispararon Y vi que me dispararon A ver Mira por acá Creo que está Bueno Que me ha dado un tirón De lag ahorita Que está todo quieta Eh No veo que se me dio el internet Ah no La chica se dio el internet Bueno Para mí me ha dado un tirón De lag Me está Chico lag Chico lag A ver Vamos a buscar Es que en ella no está Piggy ya Eh Creo que Se murió Piggy tan rápido No, no, no No puede morir Ese Piggy Está tan último O sea que lo quiero por allí No lo encuentro Eh O sea yo ahora que quiero Dispararle Y no lo encuentro Vamos a ir en esta cámara A ver si Lo encontramos O sea en esta cámara Me gusta más Pero creo que la mayoría Está acostumbrado a ver esto Así que pues Lo voy a dejar así Vamos a buscar A pues A Clownie A Clownie Vamos a buscar Porque ya no es Peppa Ya es Clownie A ver es que no lo encuentro Bueno vamos con Wada Porque mira aquí está Ahí está Pero piensa que no tiene balas Piensa que no tiene balas Ah crees que yo voy a ir Ahora no es raro eh No es raro eh Ahora pues ahora Ahora Yo me voy a ir al cante Que intenté que reviva Y me mate A ver Quiero una foto con Dioti Una foto Una foto con Clownie Una foto con Clownie Antes de que despierte Una selfie Listo A ver voy a tirarle de nuevo eh Creo que tengo Lo maté Lo maté No lo he matado Ya no tengo balas Ya Ah es una bala nada más Yo vi en otro chico Que cuando me tiró Tiró como dos o tres balas Tiró Bueno ya sé para qué es la pistola Aunque sea A ver vamos a buscar Mira tengo llave roja Mira que hay esta bala Ya voy a tirarle de nuevo A ver vamos a tirarle de nuevo Vamos a buscar de vuelta Bueno que se piense que no tengo bala ya Ahora pues No es raro eh Vamos a tomar una foto aquí Una foto aquí con Con Clownie Una foto con Clownie Listo Vámonos Quiero ver que dicen arriba Salgan ya Ay ya está Ya han abierto la puerta Vamos 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 ¿Dónde era? Bueno ya han abierto la puerta Pero no sé por dónde era A ver Ya ves Creo que era por aquí En una de estas esquinas Era donde está Pues por aquí Ay que ya ya han abierto Pero no sé dónde es Ay está ahí está ahí está Ahí está ahí está la puerta A ver A ver No 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 Vamos no 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 Hay que ser inteligentes Ay vamos 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 la puerta La puerta la puerta La puerta Corran 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 Ganamos 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 Hemos ganado